Del 29 de septiembre al 7 de octubre, en el municipio de Guadalupe, estarán celebrando el novenario de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, donde habrá fiestas religiosas, culturales y populares. Podrán asistir tanto niños y adultos. Vamos a tener las celebraciones del novenario en honor de Nuestra Señora del Rosario, que es la patrona de la parroquia. Vamos a tener estas actividades que forman tres programas diferentes, el programa religioso, un programa cultural y la fiesta popular. A la que queremos hacer una invitación a toda la ciudadanía, a todos nuestros vecinos de Guadalupe, a nuestros vecinos de la ciudad de Zacatecas, también los invitamos y en general a todos los televidentes para que puedan participar con nosotros en estas celebraciones. El programa, como te digo, se va a llevar a cabo del 29 de septiembre al 7 de octubre allá en la parroquia. Y tendrá las tres partes, el programa religioso, que son las peregrinaciones, las fiestas sacramentales, comuniones, confirmaciones, etc. Tendremos el programa cultural en el que vamos a empezar con la inauguración de una exposición de grabado, que es producto de nuestro taller de artes y oficios que tenemos allí en la parroquia. Tendremos recorridos museográficos de la arquitectura que tenemos en nuestra parroquia, que comprende obras del maestro Ismael Guardado, del maestro Emilio Carrasco, del maestro Riva Palacio de aquí de Zacatecas. Están todos invitados para que conozcan esta obra arquitectórica y desde luego también a la fiesta popular que tendremos el mero día 7 de octubre, que es la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, en donde tendremos fiestas, danzas, música, fiesta popular, baile, pólvora, fuegos pirotécnicos, lo que es tradicional en las fiestas populares. De manera que pues los invitamos a todos cordialmente. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Cristian Castillo.